¿Qué es Al-Ajli? La selección siempre lo han sido, que ha ganado un montón de Champions de África, es un rival muy duro, muy fuerte. Ausencias, bueno, no veo ninguna ventaja en ello, ya que nosotros también hoy harán seis jugadores por plenas de entrenamiento y faltan dos. Nosotros también estamos reorganizándonos con el equipo, no ha sido fácil el traslado a los jugadores. Al-Ajli tiene muy buen equipo y tiene muchos jugadores, no solamente estos de selección. Tienes un equipo, como está acostumbrado a jugar siempre dos o tres competencias al año, tiene un plantel muy grande. Ninguna ventaja, somos once contra once. Nuestro equipo es un equipo muy importante a nivel internacional y creo que mediante, va pasando el tiempo, se va siendo más conocido. Tenemos una oportunidad increíble.